Hello people, bienvenidos a otro programa de Talk Mike. Hoy vamos a seguir hablando de música, específicamente de un género que estoy seguro que muchos no conocen y que en nuestra isla está creciendo o naciendo. Si quieres saber de qué género estoy hablando, nada, sígueme. El ser humano siempre ha tenido una gran fascinación por los tiempos pasados. Por tanto, la tendencia en la música a incorporar influencias retro no ha hecho más que aumentar. Tenemos muchísimos ejemplos, Feature Nostalgia de Dua Lipa, After Hours de The Weeknd, What's Your Pleasure de Yesi World. Hoy les traigo un video acerca de un género llamado Vaporwave, cuya idea central es esta, la nostalgia. ¿Qué es el Vaporwave? El Vaporwave es un movimiento artístico que nace en internet a comienzos de la década pasada, hace gran énfasis en toda esta estética visual y que, bueno, digamos que en el apartado musical tiene demasiadas influencias como para considerarse un género en sí mismo. Los artistas de Vaporwave, según Adam Harper, eran originalmente misteriosas entidades que acechaban en internet detrás de, bueno, de fachadas web, de páginas, que siempre, como muchas veces la mayoría, eran anónimas, cuya música se podía descargar gratis desde sitios como SoundCloud, Bandcamp, las FM. Se caracteriza por un uso muy intenso de desempleo, originalmente de material del siglo pasado, que mediante el uso de software de edición se corta, se ralentiza, se enlaza y se une con muchísimos otros géneros. En pocas palabras y para que me entiendan, se trata de usar música del pasado y traerla al presente con los materiales del presente, cambiando todo. Es una recontextualización de la música que la une con la tecnología para entonces crear toda esta nostalgia y dar un sentido de realidad distorsionada, diferente. Es un estilo que, según muchos, pretendía parodiar el capitalismo y toda la sociedad del consumo. Su estética visual es altamente bella y reconocible. De hecho, Japón, el periodo helenístico y Florida han sido consideradas las tres marcas principales del branding o cómo se distribuye o visualmente se comparte el vaporwave. Como no se necesitan grandes conocimientos de producción o de teoría musical para producir vaporwave, prácticamente cualquier persona con acceso a un ordenador o un software de edición y conexión a internet podía producir música de este tipo. De hecho, desde sus comienzos alrededor del año 2010 hasta el 2012, la cantidad de obras de vaporwave que se podía encontrar en internet era enorme. Desde obras de puro shield y tranquilidad hasta cosas prácticamente inescuchables y ruidosas, lo cual llevó a que a comienzos de la década pasada el internet se saturara muchísimo de contenido de vaporwave, lo que llegó al género a ser considerado como solo un meme y falto de toda creatividad. Birth of a New Day, un proyecto de los productores Teleraf y HKE bajo el seudónimo de 2814, fue un proyecto que llevó para cambiar toda esta mala imagen que se tenía del vaporwave. De hecho, ha sido aclamadísimo hasta por la mismísima Rolling Stone, demostrando que el vaporwave es mucho más que un meme. A mediados de la década pasada, el género decaeó muchísimo y actualmente solamente se consumen pequeñas comunidades online que conocen o a las personas que lo producen o realmente desde los inicios consumían el género. Entonces, vamos al pollo del arroz con puero. ¿Existe vaporwave en Cuba? ¿Se produce? ¿Hay alguien que lo hace? ¿El género llegó aquí? Pues bueno, de eso es a lo que vamos a hablar. El año pasado, en un pequeño canal de Teleraf, nació el primer proyecto de vaporwave cubano. Ser culto es el único modo de ser libre, es como se titula el primer álbum de estudio de cubanlibre.exe, que en estos momentos es el único artista que probablemente está produciendo ese tipo de música en el país. Casi una década tuvo que pasar desde el nacimiento del género para que nuestro país llegara. Cosa que nos sorprende porque el acceso a internet en los años del comienzo del género desde nuestra isla era prácticamente nulo. CubaLibre.exe es un artista que en sus canciones usa sonidos sacados de los medios de comunicación masiva, es por televisivos, usa también composiciones que provienen de películas de animación como La Princesa Mononoke, juegos como Castlevania, Halo y artistas como Evangelis y Yanni. Para que entiendan mejor de lo que les hablo, escucho un ejemplo. El track que escucharon se titula Padrón y es un tributo o boda a toda esta época dorada de los estudios de animación delicada. Y es que eso es lo que tiene este género, en palabras de Richard Mambosa Richardson, que es el anfitrión de nuestros discos, es eso mismo, nos hará recordar tiempos mejores, tiempos felices, tiempos en los que no teníamos preocupación alguna. En sus tres discos de estudio ha incursionado en casi todas las vertientes del pay-po-win. Love is a Hope, Signal Wave, Future Funk, Música Ambiente, Rock and Transmission, de todo. En la música de CubaLibre.exe podemos encontrar de todo. Y precisamente, esto es lo mágico que tiene el género, y para eso es. A veces no sabemos decir dónde lo escuchamos o de dónde viene, pero en el momento en que escuchamos un track de CubaLibre.exe decimos, esto lo escuchaba en alguna parte. De todo el material que ha lanzado, mi favorito es su segundo álbum de estudio. Volviendo, 44 minutos de duración, con tracks lo mismo ambientales que de Música Ex, con rompimiento, spots televisivos ampliados. Aquí también está incluido el track que les puse anteriormente, Padrón. Y me encanta, porque incluye cosas de Broken Transmission, y además los cambios que tiene ayudan a que el escucha promedio, o la persona que no está adaptado a escuchar música de este género, no se aburra durante todo el transcurso del álbum. Y se los recomiendo muchísimo a todos. Pues nada, que la escena independiente de la isla esconde bollitas como este artista. Y este video es para eso, para que todos descubran y que cosas como esta no se queden en el anonimato. Les voy a dejar sus redes sociales aquí en un enlace, entran si pueden y revisen su material. Les aseguro que no se van a arrepentir. Después que vayan, revisen su material y escuchen todas las cosas, vengan de nuevo este video y díganme, ¿cuál fue el disco que más les gustó? ¿Qué les recordó? ¿Qué les hizo sentir? ¿Qué sensaciones despertó en ti este tipo de música tan peculiar y tan diferente, pero a la vez tan familiar? Si llegaste hasta el final de este video, suscríbete, enciende la campanita y comparte. Nada, nos vemos en el próximo programa.